Estoy promoviendo un poquito el curso, lo que es lo de manta, que aprendes a hacer diferentes angelitos con manta. Bueno, ahorita estoy haciendo este, es algo nuevo, muy sencillo, bueno, lleva su tiempo, pero está muy bonito y va a quedar muy, muy elegante. Lo voy a enseñar después de que lo termine, pues lamentablemente a veces no tengo tiempo de esperarme hasta que lo termine de hacer para enseñarlo todo terminado, porque pues voy sobre el tiempo, sobre el tiempo, entonces al final los invito a que vean el final en el Facebook, que puedan ver la foto de cómo termina. Este va a ser para comunión, ya ahorita trabajamos con el reclinatorio, bueno, el reclinatorio es algo muy fácil de hacer, siempre y cuando tengas tiempo, ese mi esposo me está ayudando a hacerlo, es maderita. Bueno, vamos a trabajar con una niña de comunión, ahorita estoy haciendo el vestido, ya ahorita hice la parte de abajo del vestido, hice lo que está montado en un vasito, que estos vasitos yo los tengo a la venta por si les interesa, aquí adentro se les pueden poner chocolates o lo que ustedes gusten, con su tapita. Bueno, todo el material está disponible por si ustedes gustan, pueden usar cualquier tela que ustedes encuentren en su tienda más cercana, a mí me gusta usar telas de México, las mando a traer, pero ustedes pueden comprar cualquier tela que a ustedes les guste. Bueno, este es el curso de manta, se les enseña a hacer diferentes figuritas de manta, estas son las caritas de manta, estas yo ya las tengo si las quieren comprar por ciento o las quieren comprar por docena en la tienda, están ya disponibles. Entonces, estas anteriormente yo las hacía, pero ya ahorita me está conviviendo, como me están pidiendo mucho de mayoreo por ciento, entonces mejor las estoy mandando a traer, a lo menos que no, que le urjan mucho al cliente y yo no tenga trabajo, pues ya las puedo yo hacer. Y ahorita hice lo que es la parte de las manitas, que aquí la tengo, esta es la parte de las manitas, aquí le puse lo que es la bolita de esponja, le puedes poner blanca si quieres o color beige. A mí me gustó la color piel para que se viera como más el contraste. Lo que voy a hacer, voy a pegar la carita aquí y luego voy a pegar lo que es la otra parte de las manitas, así. Y de esta forma, acá le puse un pequeño guipiú para que se viera más elegante el vestido. Y por último lo vamos a montar aquí, pues este es de niña, vamos a ver qué forma sacamos el de niño, porque ahorita lo que más nos piden es lo de niña. La vamos a poner en esta posición aquí y que quede la niña así rezando en su reclinatorio. Aquí vamos a decorarle con, lo podemos decorar con una cruz, un cáliz o lo podemos decorar con una cruz, un moño, ya es opcional como lo queramos decorar. Es de esta forma como nos va a quedar. Pues ya saben, compartiendo ideas y voy a poner el final de la muñequita, bueno del reclinatorio y la muñequita lo voy a poner en el Facebook. Lo voy a compartir en una foto en el Facebook, no al final del video, no lo voy a, porque no tengo tiempo, pero lo voy a poner en el Facebook. Entonces este, pues ya saben, este es el curso de manta, solamente lo estamos promocionando. Pues aprende, diviértete y compartiendo un poquito de ideas. Y yo aquí le pegué un pedacito de unicel para que me ayudara más a soportar el plisado. Entonces de esta forma es como nos queda. Bueno, mucha gente le gusta hacerlo, a otras les gusta ordenarlo, a otras quieren comprar el material, es como ustedes decidan hacerlo. Yo nada más estoy compartiendo las ideas para que aprendas y te diviertas y pues mucha gente lo va a hacer. Pues aquí está, muy fácil y divertido. Lo vamos a terminar y lo vamos a postear en el Facebook para que lo puedan ver el resultado final. Bye. Gracias. Bye.